Estamos con Juan Carlos de la Barría, felicitaciones por la realización de este primer HALF de Antofagasta, bien masivo, con altos competidores. Cuéntame qué te pareció a ti la realización de esta, la primera versión de este HALF. Bueno, siempre ser una primera, tratar de un lugar, uno está muy nervioso, no sabe qué va a pasar, no sabe cómo se comporta la ciudad, cómo se va a comportar los autos, no sabe cuánto se puede llegar. Es siempre un poco estresante, pero ya se dio un evento muy, muy bonito. A mí lo que más me importa es que los deportistas terminen la carrera y dicen, gracias, estoy feliz, increíble, todo perfecto. Y eso, me quedo con eso. Me quedo con eso, hay muchas cosas por mejorar como siempre. Fue un circuito muy bonito, muy seguro, muy limpio, muy claro. Así que nada, muy contento y hay que seguir avanzando y que esto sea cada vez más. Tenía el gran plus de que el circuito, tanto de trote como de bicicleta, era casi por toda la costanera de Antofagasta. Claro, fue un tema no menor. Estuvimos cuatro meses trabajando, porque aquí hay que pedir permiso en el modo pedal, sería mi transporte, son seis o siete permisos para usar las vías y las vías que usamos dentro de la ciudad, cortar todo. Fue un tema no menor, pero había que hacerlo así, había que marcar alguna diferencia. Así que afortunadamente todo se dio bien, todo lo proyectado, planificado, salió como queríamos. Así que estamos súper conformes, satisfechos y muy contentos. ¿Vamos a tener Half-Antofagasta el próximo año? Vamos a tener Half-Antofagasta el próximo año. Muy pronto les vamos a tener una sorpresa respecto a esto. Vamos a ser parte de uno de los circuitos mundiales de Chiatlón. No les vamos a decir con quién ni nada, pero ya está prácticamente cerrado. Yo voy a juzgarla en septiembre a firmar los contratos, así que vamos a tener un evento ya internacional en Half-Antofagasta el próximo año. Así que eso nos deja doblemente contentos, porque teníamos que ver qué pasaba con esto, y si daba o no daba, y realmente daba para con tres cosas. Para triatletas, ¿cuál es el calendario de eventos que le queda para de aquí a comienzos del 2016? Bueno, ahora viene nuestro hijo pródigo, que es el triatón de rapel, y ya está casi full en su inscripción, así que estamos esperando que sea un gran evento, como han sido estas seis versiones anteriores. Después de eso, estamos casi a punto de cerrar y retomar nuevamente Quillón, que el año pasado no lo habíamos hecho nosotros, así que esperamos que eso sea a mitad de octubre. Estamos dependiendo de una respuesta a la federación, porque en fondo hay la posibilidad de que sea un ITU de larga distancia, además. Y dependiendo de eso, vemos si cerramos el paquito completo en Quillón o no. Y tenemos nuevamente nuestro triatlón de Papúa, la Copa Gusto Scalón, que es un evento donde hay niños, donde hay postas de Fast Triatlón, donde hay Spring Olimpico en dos días de competencia. Que a diferencia del año pasado, este año lo vamos a hacer dentro del condominio de Costa Pujay, porque tuvimos una muy buena experiencia en abril con el half que hicimos este año. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación y felicidades por la realización de este evento. Ya pues, muchas gracias. Gracias.